¡Hola a todos! Soy TheMas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, quien está muy bien soy yo, porque leo los comentarios de YouTube y a veces me encuentro con alguna perla que es para levantarse y aplaudir. Muchas gracias por preocuparos por el pomo de mi puerta, hay muchas camisetas, poco a poco tiene que hacer más esfuerzo, pero bueno, seguiremos informando, pero la proyección es que aguante bastantes años más. Dicho todo esto amigos, si yo os digo Anthony Davis, ¿qué es lo primero que se os pasa por la cabeza? ¿No tenéis la sensación que Anthony Davis poco a poco está dando pasitos hacia atrás y se está quedando lejos de ese club tan selecto de estar considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, como un top 5 de estar en ese grupo que únicamente hay lo mejor de lo mejor, la creme de la creme? Bueno, dejadme un comentario, me gustaría saber vuestra opinión, es cierto que está promediando casi 24 puntos, 11 rebotes, pero me entendéis, no, las sensaciones no son de ese Anthony Davis completamente dominante, de ese Anthony Davis que tenía una proyección espectacular, la sigue teniendo, pero bueno, lo comparas por ejemplo con Giannis Antetokounmpo y esa comparación cada vez se va haciendo más y más grande. De palabras de el ex jugador del NBA y ex campeón Richard Jefferson, dijo lo siguiente, es una falta de respeto para Giannis que lo comparen con Anthony Davis y ya que estamos metidos dentro del mundo de los Lakers, hoy a la una y media ya sabéis que hay un partido muy especial, los dos equipos históricos, ese gran derbi, Lakers contra los Celtics a la una y media y un partido todavía más emocionante porque es probable que LeBron James juegue. Seguí más declaraciones, ahora Kendrick Perkins, turno también de este ex campeón de la NBA. Comentó lo siguiente, Shaquille O'Neal es el jugador más dominante de toda la historia, pero si Giannis Antetokounmpo puede mantenerse sano, él se convertirá en el más dominante de siempre. Quien dominaba mucho a su manera, con esos tiros, con esa muñeca también que parece ser creada por auténticos dioses, es Dirk Nowitzki, pues fans de Dallas y fans de este jugador, apuntad bien esta fecha porque es importante. 5 de enero del 2022, en ese día que los Dallas Mavericks juegan contra Golden State Warriors, espera que tengamos esa gran ceremonia de la retirada del dorsal número 41 de Dirk Nowitzki. Información de Mark Stein, y ya que hemos hablado de tantos europeos que si Giannis Antetokounmpo, que si Dirk Nowitzki, el otro día a través de Twitter hice un debate, pregunté una cuestión bastante difícil, cómo sería el mejor quinteto de europeos de toda la historia, y yo saqué este, ya lo estáis viendo por aquí, Luka Doncic, Petrovic, Giannis, Dyrnovitski, Pau Gasol, sinceramente me parece una cosa muy potente, estamos hablando de mejor quinteto, de mejor encaje, no de mejor jugador, porque mucha gente me decía, ¿dónde pones a Tony Parker? Que para muchos es el mejor europeo de todo el mundo, pero no me parece mal, si no has respondido por favor, te animo a que aquí abajo en la sección de comentarios me dejes tu quinteto. Pero Miami Heat podría reforzarse todavía más, en el improbable caso que los Houston Rockets y John Wall lleguen a un acuerdo de buyout, es decir, que corten al jugador, pues John Wall ya tendría una casa, encontraría nueva casa de una manera inmediata, Miami Heat sigue muy interesado en este básico actualmente, es miembro del equipo de Texas. Sin fracción, vi a Barry Jackson, no sabemos lo que pasará, lo que sí sabemos es que Miami Heat ha ganado a Washington Wizards con 32 puntos de un Jimmy Butler, que desde aquí ha vuelto, madre mía, hasta un nivel de MVP, 20 puntos en el regreso de Bama de Bayo, destacar desde el banquillo los 18 de Vincent. Miami Heat, amigos, ya lo podemos decir, decirles lo siguiente, líderes, bienvenidos a ese liderato de la conferencia este, veremos si lo podrán mantener o no, la conferencia este cada vez está más competitiva, más entretenida, más divertida, y nos esperan grandísimas semanas. Seguimos con mercado, este vídeo ha empezado fuerte y la tendencia va a ser la misma, vamos ahora con el caso de Ben Simmons y Philadelphia, 76ers, porque tenemos cosas bien significativas, Philadelphia y Pistons habrían discutido, habrían negociado, habrían hablado, un traspaso en el que Philadelphia enviaba Ben Simmons a Detroit a cambio de Jeremy Grant, un jugador joven, otro jugador para poder igualar los salarios, y un pick, todo esto iría al equipo de Doug Rivers, al equipo de los Sixers, sin fracción de Keith Pompey, nada está cerrado, nada es oficial, obviamente, únicamente hubo ese primer contacto, esa posible negociación, y ya está. La gente está comentando lo siguiente, ¿a qué se refieren con un jugador joven? ¿Están hablando de Sadik Bey? Pues podría ser, pero muchos fans de Detroit no lo quieren meter en esa conversación, en esa negociación, en plan, no, por favor, no os da igual que llegue Ben Simmons, Sadik Bey, le tenemos que dar a Jeremy Grant, Sadik Bey, un pick y otra cosa más, no, Sadik Bey, al menos sí que se va a quedar aquí con nosotros, no sé qué opinaréis vosotros, si realizaríais o no este intercambio, y luego la cosa sigue porque tenemos más información, Philadelphia 76ers, escúchate esto porque es bien interesante, Philadelphia 76ers tiene una lista con aproximadamente 30 jugadores con los que estarían satisfechos en un traspaso, es decir, estarían satisfechos en recibir a alguno de estos 30 jugadores en el momento de que digan adiós a Ben Simmons, y la creencia interna es que 5 o 10 jugadores de esta lista podrían estar disponibles dentro de 1 o 2 años, en formación de Sam Ami, ¿qué significa esto? Que todavía podríamos esperar hasta 2 años en ver esa salida de Ben Simmons, por lo que este culebrón, este cacao, este mal de... este dolor de cabeza, esta pesadilla podría no terminar de una manera inmediata, y a todo esto, mientras Ben Simmons sigue sin jugar y sigue perdiendo valor, Philadelphia 76ers está desaprovechando los mejores años de un Joel Embiid, que atención, yo pensaba que era más joven, ya tiene 27 años, sigue siendo joven, está entrando en su Prime Pro tic-tac-tic-tac, el tiempo va pasando y estás desaprovechando un talento completamente único, espero que cuando pase el tiempo no se acaben arrepintiendo, y sobre Ben Simmons, pues nueva actualización, su mentalidad no ha cambiado, Ben Simmons sigue insistiendo en su salida de Philadelphia, quiere ser traspasado, y seguimos con más cosas de Philadelphia, hoy no paramos, según Keith Pompey, James Harden sigue estando dentro, sigue siendo un hombre muy presente en los despachos de Philadelphia, y Darren Morrill lo quiere conseguir, ya sabéis que James Harden no firmó en este pasado verano una extensión con Brooklyn Nets, él comentó que sí, que está comprometido con Brooklyn, que le gusta estar al lado de James Harden, pero no cerró esa negociación, no cerró ese acuerdo, por lo que se podría convertir en agente libre el próximo verano, siempre y cuando no acepte su opción de jugador, lo veremos en Philadelphia, veremos ahí un Big 2 con Joel Embiid, o tal vez un Big 3, podrían encontrar la manera de retener a Ben Simmons y juntarlo con Harden y Embiid, no sé lo que va a pasar, pero sinceramente creo que James Harden seguirá algún añito más al lado de Kevin Durant, y ya para cerrar este bloque tan largo, Philadelphia 76ers ha ganado de una manera fácil a los Denver Nuggets, 22 puntos de Tyrese Maxey, 20 de Seth Curry, que quiere ser invitado en el concurso de triples, y quiere ganar al menos una vez el premio de campeón del concurso de triples a lo largo de su carrera, en este partido Michael Malone, entrenador de Denver, terminó expulsado, estando muy enfadado, incluso Nikola Jokic lo tuvo que frenar, buen trabajo defensivo de Philadelphia, y también el trabajo de Basie, no sé cómo se pronuncia, si Basie, Basie, debe ser Basie, sobre Nikola Jokic, el tibet serbio empezó muy bien en esa primera parte anotando 27 puntos, pero en la segunda únicamente 3. Hemos hablado de entrenadores, hemos mencionado por ejemplo a Michael Malone, pues os voy a hacer una pregunta, ¿sabéis cuál es el entrenador de la NBA que cobra más de momento actualmente? Con una cifra de 11,5 millones aproximadamente, tenemos a Greg Popovich, el entrenador de los San Antonio Spurs, en esa clasificación, el segundo entrenador que hay más cobra es el de Warriors, ya hablaremos de Warriors, ya hablaremos de Stephen Curry, tenemos a Steve Kerr con 9,5 millones, y finalmente en esa tercera posición, con 8,5 millones, Eric Spuelstra y Doug Rivers. Información via Kurt Badenhausen y sobre Popovich, habló sobre su secreto, compartió el secreto del éxito, ¿cómo ha podido Popovich tener tanta grandeza y ganar tantos campeonatos? Pues su respuesta fue la siguiente, elegir en el draft a Tim Duncan y después de eso, mantenerte vivo. Información de Tom Osborne, me parece tremendo lo de Popovich, esa ironía, ese humor que tiene, combinado con la inteligencia, hace que Greg Popovich sea sin ninguna duda mi entrenador favorito, pero hoy Popovich no ha podido conseguir el éxito, los San Antonio Spurs perdieron contra los Minnesota Timberwolves por 25 puntos de diferencia, San Antonio ya suma 5 derrotas en los últimos 6 partidos, de sacar los 25 puntos de Icar, Lanzo y Towns, los 22 de D'Angelo y los 21 triples que anotó el conjunto de Minnesota. Y como curiosidad, pues ojo, si estás trabajando, limpiando el parqué, el hombre de la mopa o con la toalla, ya tienes que estar un poco más atento, ya lo estáis viendo en esta jugada, un poco más, y se come al pobre jugador. Venga va, vamos con una pregunta rápida antes de llegar a ese gran tema, una pregunta interesante de la cuenta RTMBA, imagínate que eres un general manager, no tienes nadie en tu equipo, ¿a qué pareja de jóvenes jugadores ficharías? Tenemos la de Memphis, Jamoran, Jordan Jackson, la de Minnesota, Carl Anthony Towns, Anthony Edwards, la de Atlanta Hawks con Trey Young y John Collins, o la de Hornets con la Melo Ball y Miles Bridges. Yo te diría, tal vez con muchas dudas, la de Minnesota Timberwolves. Y sé que lo estabas esperando, ya llega ese gran momento, Stephen Curry, un jugador que parece sacado de un videojuego, yo tengo dudas de si es una persona real, lo ha vuelto a hacer 40 puntos con un 55, bueno, más de un 55% en tiros de campo para ganar a Cleveland Cavaliers. 20 de esos 40 puntos fueron en el último cuarto para hacer una remontada tremenda y poder ganar. En el último cuarto, Warriors firmó un parcial de 36 a 8, bestial en ataque, bestial en defensa, el conjunto de Steve Kerr, cómo apretan y todavía no está Klay Thompson, madre mía, cuando vuelva Klay Thompson y Wiseman, es que esto va a ser, esto va a ser un completo, un completo festival y un completo show, pero para festivales, el de Stephen Curry, 9 triples, otra vez un partido, anotando al menos 9 triples, 6 asistencias, 4 rebotes y 2 recuperaciones. Eso sí, mucho mérito lo de Cleveland Cavaliers, que a pesar de las bajas que siguen teniendo, pues parecía ser que iban a ganar el partido, pero creo yo que se olvidaron que los partidos de la NBA tienen 4 cuartos, pensaban que en el tercer cuarto la cosa ya había finalizado, pero Cleveland, a pesar de las dificultades, sigue ahí mostrando resistencia, poniendo mucho corazón y mucha actitud, menos en ese último cuarto que lo tuvieron un poco complicado, y destacar lo de Ricky Rubio, que ha ganado el premio del Community Assist Award. Desde aquí, pues, seguir destacando todo el trabajo que hace, juntamente con su fundación, The Ricky Rubio Foundation, de la que estoy muy orgulloso de poder estar, ¿no?, como colaborador. Y Stephen Curry sigue rompiendo récords, ahora tiene el de más triples anotados en los primeros 15 partidos de temporada regular, una cifra estratosférica de 85, va camino de superar su antiguo récord de más triples en una campaña, ahora mismo la cifra está en 402, pero le he ido a un dato que decía que va camino a una proyección de 443, sí, cuando vuelva Klay Thompson seguramente tendrá menos triples, pero amigos, estamos hablando de Curry, con Klay Thompson, con Durant, igualmente seguía haciendo auténticas bestialidades. Ya que estamos hablando de videojuegos, Stephen Curry y Kevin Durant han tenido una actualización en su media, ahora mismo son los líderes, suben un puntito, media de 97. Y una última cosita, a Dwayne Wade en el programa, en el podcast de Dan Patrick Show, le preguntaron ¿Curry o Kevin Durant para iniciar un equipo? Su respuesta fue Stephen Curry. La mía, pues no lo sé, es que... no lo sé. A quien también le han subido un punto en su media del 2K es Aljamoran, ahora mismo ya tiene una media preciosa de 90, hoy 28 puntos para ganar a Los Ángeles Clippers y Utah Jazz en el debut de Rudy Gay, con 20 puntos, ganan a Los Toronto Raptors. Donovan Mitchell estuvo muy contento, le dedicó un mensaje importante a su compañero en su cuenta de Twitter. Dejo de jugar contigo en el 2K porque Donovan Mitchell decía que siempre jugaba con Rudy Gay en el 2K a poder jugar contigo en la vida real. Dime que no es bonito esto, pura poesía. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, toca el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Alex Roberts, para David Sánchez y para Víctor de Almada, que es su cumpleaños. Almada, Almada, no, creo que pone Almada. Un abrazo y nos vemos muy pronto y felicidades que no sé si te lo he dicho, mis finales de vídeo son tremendos, entre que no entiendo mi letra y ya no sé lo que digo, en fin, que vaya muy bien.